Bueno, voy a hacer casi navidad, el primero del B, porque hace años con la toma de gráfica. X partido de X cuadrado. Dice, si voy a determinar la asintota de la gráfica, el cual es punto de corte de ser asintota con la gráfica de S. Hay dentro de la que asintota de la forma relativa y vamos a la gráfica. Asintota, ¿qué asintota tiene? Como esto no da cero, en la vida, cuando tiene vertical, pero horizonta así, hay que hacer el límite cuando extiende más infinito y el límite cuando extiende más infinito. ¡Qué bonito! Entonces, más infinito, malto da. Cero, ¿no? Cero por dos. Por arriba, creo que es su creencia. Y menos infinito, me da cero por abajo, me parece. De esta forma, si no estamos seguros, un peligro que yo, que si no estáis seguros, porque este tiene un número grande, no estáis. Y da E. Pues hay 100, no sustituir a E. Dice que calcule los puntos de corte de dicha asintota con la gráfica. O sea, la asintota es igual a cero. Entonces el punto de corte, ¿cuál es? Cero, cero. No hay más cable. Vale. Todo me pide el crecimiento y decrecimiento. ¿No? Además, no hay más cable. Por la derivada, la ec' prima de x sería. Derivada de la arriba 1 por la 2x en derivada. Menos, derivada por la derivada de 2x en derivada. Esto me queda que menos x cuadrado más monito. que si es igual a 0 me da de soluciones más un número ¿vale? y ya está, ahora radita con un número por ejemplo, el 0 el 0 era positivo el 2 me da negativo y el menos 2 me da negativo con lo cual el decreciente, decreciente, decreciente tiene un mínimo menos 1 y un máximo menos 1 es de notar que una función impara ¿vale? f de menos x igual a menos f de 25 es impara no sé, queda la gráfica ya nos va a hacer la gráfica a mí, a mí me vale componer los límites del infinito siempre los pongo en la tabla pues no se me olviden el 0 viene bien porque ya lo tenemos ahí 0, 0 el menos 1 y el 1 más que suficiente debería ser por menos 1 vale tenemos un medio cuando lo vale un medio esto trabaja una cosa así un ingenito pero por abajo por arriba tiene un vaso número 1 número 1 medio un mínimo vaso número 1 medio aquí baja y eso vale pues nada 4 minutos no llega a 4 minutos que no hace falta más tiempo tiene un vídeo de 20 y pico minutos tiene más 70 minutos que no hace falta más